Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la Dirección y de la Coordinación de Diseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida, deseándoles que tengan un buen inicio de este día de trabajo. Este día tenemos en nuestra sesión académica la revisión de un tema de suma importancia, sobre todo para los hospitales como el nuestro, que están inmersos en el proceso de asegurar la calidad de atención y la seguridad de la atención de los pacientes, como parte de un trabajo institucional que busca la certificación del hospital como hospital seguro. Para ello tenemos la presencia de un profesional médico que es especialista en anestesiología y que está adscrito al Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. El doctor Bernardo Fernández Rivera, quien es el presidente del Comité de Reporte y Seguimiento del Evento Adverso en este mismo Instituto Nacional de Cardiología y quien nos presenta el tema Errar es humano, no aprender del error es imperdonable. Démosle un fuerte aplauso al doctor Bernardo por su presencia. Buenos días, es un honor estar con ustedes aquí, estar compartiendo esta práctica. A las autoridades del hospital les agradezco al doctor Eduardo Rojas su invitación para estar con ustedes. En el año 2000 se publica este libro, Errar es humano. Este libro vino a cambiar mucho de la organización que teníamos, mucho de lo que sabíamos de la medicina. Antes pensábamos que en medicina pues todo lo hacíamos bien, que era poco lo que podíamos cambiar. Teníamos que preocuparnos nada más por los avances científicos, por ir en la vanguardia de nuestros campos, pero no queríamos ver otras cosas que nos vino a enseñar este libro. Fue publicado por el Instituto de Medicina y nos dice que el error humano es la octava causa de muerte en Estados Unidos. Aproximadamente 270 pacientes al día mueren por errores médicos. Esto obviamente estimuló la industria del litigio que es muy lucrativa en Estados Unidos, pero el costo de los errores médicos se calcula entre 17 y 29 mil millones de dólares, son los billones de dólares de ellos. Hablamos del error. El error es una parte esencial del ser humano, solamente los humanos nos equivocamos. Las máquinas no se equivocan, las máquinas se descomponen. Nosotros como seres humanos tenemos ese gran defecto, pero una de las virtudes que tenemos es aprender de los errores que nadie más tiene. De hecho, hasta en nuestra mente lo tenemos ya implícito que existe el error. Tenemos el concepto de ensayo y error, no decimos ensayo y éxito, decimos ensayo y error. Definiendo qué es el error, es la falla de una secuencia planeada de actividades físicas o mentales en la forma como se realizó, es un error de ejecución, o en la forma como está planeada, que es un error de planeación. Vamos a ver que mucho de esto, la manera, el concepto, como se tiene que abordar el manejo de los errores en medicina es a través de los procesos, no a través de las personas que cometen el error. Esto lo hemos visto muchas veces. Operar en una mujer de una pierna equivocada, 2013. Le extirpan el ojo equivocado a un niño, en el 2015. Bueno, pero eso también nunca me va a pasar, yo sí me fijo en todas las que hago y el riesgo de esto es que desde 2009 está publicado en el New England este estudio que se hizo en ocho países de todo el mundo, en Tanzania, en Jordania, hospitales de Estados Unidos, hospitales de Canadá, hospitales de Londres, en ese estudio que fueron 3.000, en un año vieron 3.300 y tantos pacientes y son los resultados que encuentran. Tal vez lo importante es las muertes. Antes del estudio, de 1.5 baja a 0.8. Y cualquier complicación, de 11 baja a 7. A veces pensamos que la lista en cirugía segura, es nada más es un trámite, es un papel que llenar, es una lata, ¿para qué lo hacemos? Nos burlamos de las enfermeras, no lo tomamos con la austeridad que debería tomar. Pero estamos viendo que casi reducimos en la mitad, a un 60% de las complicaciones y las muertes que ocurren. Entonces, esto verlo no como un trámite burocrático más, sino como una manera, como hemos visto y que está comprobado, que podemos reducir las complicaciones y todas las muertes, por lo menos en un procedimiento seguro. Una de las maneras como funciona la seguridad, como funciona la manera como nosotros vamos a poder reducir nuestros errores, es con estas checklists. Podemos nosotros no prescindir la memoria y de esta manera podemos tener práctica segura. Les repito, a veces nosotros pensamos que esto a mí nunca me va a pasar, es lo peor que podemos pensar. Todos, por naturaleza, como ya les dije, somos humanos y vamos a cometer errores. En algún momento todos vamos a cometer un error. A veces mayor, a veces menor. En este estudio se vio que los eventos adversos se estudiaron en dos lugares. En Utah y Colorado, como poblaciones no tan grandes, la incidencia fue de 2.9% y en Nueva York, que es un estado que tiene por lo menos 30 hospitales que hacen cirugía cardíaca, de 3.7. O sea, es mucho mayor en Nueva York. Y la muerte que ocasionaron en Colorado, estos eventos adversos fue de 6.6% y el doble en Nueva York. Se traduce, dependiendo, haciendo proyecciones de lo que estamos viendo, entre 44.000 y 98.000 muertes anuales debidas a errores médicos. Más de la mitad de estos errores pudieron ser prevencidos. Entonces empezamos a ver cómo evitar los errores y lo único que tenemos es la industria, la industria militar, la aeronáutica. Entonces empezamos a ver que hay empresas como DuPont que tiene un plan de 11 puntos de calidad en el cual pueden reducir sus tasas de días perdidos por trabajador a 0.39 por 200.000 horas de exposición. Y una planta de más de 2.000 trabajadores reportó más de 10 años sin un accidente de trabajo. Entonces nosotros como médicos empezamos a tomar esto. Hay un programa de televisión, Grace Anatomy, ustedes lo deben conocer. Ese hospital que existe en Grace, Seattle, es famoso porque ellos empezaron, ellos implementaron en su práctica médica el plan de cero errores de Toyota. Entonces eso hizo que le vara la calidad de ese hospital. Hay una planta de producción de DuPont de ácido glicólico que celebró 50 años sin ningún día de pérdida laboral. Entonces volteamos ahora a la industria para ayudarnos en esto, en este proceso. La aeronáutica. Cuando hay un accidente de avión, todos queremos ver quién pasó, que el culpable, que el piloto, que el clima. ¿Qué es lo que pasa? Se analizan que las cajas negras, a veces en medicina, pues solamente que sea algo muy grande, como que operen a un niño y que le quiten un ojo y quede ciego o que corten una pierna. Pero ¿cuántos errores el paciente que está en la terapia y que se infecta porque está intubado y que es una infección nosocomial y que es un error en la práctica? Eso no sale en los periódicos. El riesgo en Estados Unidos de morir en un vuelo doméstico era de 1967 y 1976. Era de 1 en 2 millones. En 90, el riesgo subió, divino yo de 1 en 8 millones. En 1988, no hubo ningún accidente en un vuelo doméstico. Y estamos hablando de, obviamente aquí de heridas, pero es un poco el clavo lo que vemos de una vida que se pierde en un accidente. A veces cuando estamos nosotros con seres humanos, con pacientes, esto cambia. Vamos a ver un pequeño video. No, 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 no idée. porque yo he pedido cada día, cada día, y yo he tenido tantos amigos y familiaes de todo el mundo que me preguntó por Nora y no me ha dado a diferencia. Dos meses después de la NICU se vuelve a la NICU, ella se convirtió en azul. La doctora viene y dice que las cosas van a ser muy diferente porque Nora tiene pulmonar hypertension. They were optimistic that Nora might not follow the normal course of the disease, that she might, instead of it progressing and getting worse, they told us that she would get better because her pulmonary hypertension was caused by being a preemie. And for two and a half years the disease didn't progress, and she did grow. She grew, she ate well, she developed, she was super smart. Very strong, she was running around to create something, she was still in oxygen, but she was moving all over the house, she was in the backyard playing with a baseball bat. So that was really fun. The first couple times she fainted, I didn't know how serious it was, I didn't know. And the doctors were kind of taking a wait-and-see attitude, I think. And then as she continued to faint, then they started to explain how serious it was. In October 2012, she had a central line placed, and that central line delivered a continuous infusion of this pulmonary hypertension medication. So basically what happened is she developed an allergy to something with the dressing change. We don't know what. And so the home health nurse told us to change the dressing change protocol. And sure enough, not too long after we switched protocols, she had a central line infection. Like I'm talking about how, you know, she could run like any other kid. Well, even after that first infection, she couldn't. They switched her back to the central line, but they followed the same, like, lesser dressing change protocol. Clearly it didn't work, she just kept getting worse and worse and worse. I could hear her little voice in the basket, she said. She said, please help me feel better. And I cradled her in my lap. Like I would when she was a baby, but she was such a big girl now, you know. She was really tall and with her long legs. And I just held her. And she just slipped away. The thing is that it's such an important job to work in healthcare and provide care, compared to any other business. You almost have to expect a sort of higher standard than almost any other field. So, how do you make sure that the staff is implementing what we know works? And I think that there has to be a culture at every hospital that says, we're not going to accept central line infections. We're not going to accept them. This is a movement, many hospitals are affiliated, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, in Mexico there are several that are affiliated, even the Institute of National Cardiology is affiliated. They are affiliated with projects of a specific aspect, for which we want to achieve our goals. The goal of this movement is to have 0 muertes preventable for 2020. Why are those errors? The first thing we do is find culpables. The autocorrector did this. We look at this. We look at the person who did this. No. The majority of the errors are converging multiple factors that contribute to this. And, in fact, all this, the certification, all this of the quality, is not just for this, to help people, to help people, to help people, to help people who trust their health and to help them to be able to achieve good results. They are not always going to have good results for the diseases that they are very graves, but this is the point of the legalization. And the prevention of the errors requires a approximation of systems to modify the conditions that contributed to the errors. A error, when it comes to the conditions, it can be modified because it is pasado, but we can change everything that led to that to be able to make those errors. We know that all the people in medicine are very committed. They are very committed. Nobody is here in force. We all have a certain vocation. It is not like a work that we have to do, but we all like what we do. Part of that, the health of health is a very motivated person. So, the conditions are very complex. They are very complex. They can join the conditions and they can commit those errors. And we are talking about the adverse events. A adverse event is defined as the no intention or complication related to the asistencia sanitaria. That is not to do with the disease. It is another disease that has been given. A patient who has been here with a poli trauma and has been intubated and has a pneumonia or infection. That is the adverse event. The infection, for example. And it is a lesion intensional. When it is a lesion intensional, it is a other camp. It is a delict. When someone is intensional to cause the disease in another person. But it has to be independent of the pathology of the base. Sometimes it is not so easy to differentiate. Let's take the example of the anesthesia. In 1846, when it was the first anesthesia, the only thing that was important was not to be able to die in the hospital. Then, it was about the years and they said, well, a lo mejor in recuperation we can do something to change the mortality. Then, we started to see well, since the patient if the selection in the preoperator I will have a good result. And right now, in actuality, the tendency of anesthesia is to see the results at a long time. What happens with the patients that have been in 15 years? Do they have more than those that have been anesthesia general? Or do they have been an anesthesia in place of an anesthesia in place of an anesthesia? All those are the results that we are seeing. And I put anesthesia as an example. Because that is one of the points where I have advanced the medicine. In 1950, la mortalidad en anesthesia era de 64 por cada 100,000. En 2013, 5.4 por cada 100,000. Hay que diferenciar la mortalidad operatoria. Son causas debidas al paciente, son causas debidas al acto quirúrgico o son causas atribuibles a la anesthesia. Por eso vemos que puede variar la mortalidad perioperatoria de la mortalidad anestésica. Un análisis de los errores que anestesia el ASA, la Sociedad Americana de Ciciólogos tiene un comité que desde hace muchos años, desde los 70, se está viendo estos errores médicos. Y se ve que el 82% fue por errores humanos y el resto fue por equipo. A veces es muy fácil decir que falló el equipo, pero no, casi siempre son errores humanos. ¿Y qué tan bien estamos en anestesia? En la calidad, la podemos medir a nivel de esta dispersión de datos, de sigma, de los eventos adversos que ocurren en un proceso. Esto es de la industria, sino de la medicina. Se habla del 1 sigma hasta el 6 sigma. 6 sigma es casi casi la percepción en cualquier cosa que se pueda hacer. Y nos habla que se encuentran 3.4 errores por cada millón de procesos. Y eso es más que la dispersión de datos, de la amplitud de la dispersión de datos de una curva. ¿Y en salud cómo estamos? En el nivel 6, solamente lo hemos encontrado con muertes en la dilución de la mortalidad causadas por la anestesia durante la cirugía. Es de las pocas cosas en las cuales ha podido, porque es un proceso corto en la anestesia, hay un control, nos prestan al paciente durante un lapso breve, podemos controlar muchas cosas, podemos valorarlo, podemos seguirlo. Entonces, se presta mucho para el desarrollo de actividades de calidad. y para tener comparación, por ejemplo, una planta en Italia y Reino Unido, que tienen controles para refrigeradores, pueden llegar a estos niveles. 3.4, este concepto lo desarrolló Motorola y General Electric, y ellos lo usan para sus fábricas, para ver qué tan buenas son esas fábricas. y por ejemplo, un nivel 4, que el 1% de los pacientes hospitalizados tienen lesiones por negligencia. Y también tenemos que ver aquí, en la industria, como lo vemos, y los ejemplos de salud. Los errores activos ocurren a nivel profesional del contacto con sus pacientes. nosotros somos el que sale en contacto con el paciente, somos el borde filoso, no el plan, la planeación, los procesos, a veces no tenemos mucho que ver con eso, debemos influenciarlos y debemos modificarlos, porque debe haber una realimentación con esto, pero los errores latentes es a lo que nos tenemos que enfocar en el cuidado de la calidad. Porque ustedes son ajenos al control directo y ahí se va a reflejar qué es lo que estamos haciendo mal, qué tan importante es esto. Muchos de ustedes son muy jóvenes, lo conocen, pero en 1979 hubo una planta nuclear en Pensilvania, la Chumail, que tenía dos reactores nucleares, uno de ellos tuvo un problema, se calentó, una bomba se estropeó de las de agua que enfriaba el nuclear. 24 mil personas en un radio de 8 kilómetros estaban de posible exposición a material nuclear. Se pudo manejar esto. Tenemos también el Challenger, que es en 1986, dura 73 minutos de vuelo, se mueren 7 astronautas. y se descubren errores latentes en el Challenger, que era una basadera que cambiaba de temperatura, que cambiaba de proveedor. Estos errores tenían nueve años de antigüedad, se siguieron durante el proceso de análisis en la planta nuclear, tenían dos años de antigüedad los errores. Entonces, es lo malo que a veces tenemos que ocurrir una tragedia, ocurrir un problema de estos para que nos pongamos a investigar qué es el proceso que está mal. Es por eso que parte de la certificación, parte de todo este proceso de calidad es estar revisando continuamente los errores y poder modificar los procesos. Esto con lo cual están muy familiarizados en este momento los estándares de certificación del SINACEM. En anestesia, por ejemplo, básicamente nos pone un punto la implementación de un programa de control de calidad. En anestesia es uno de los puntos del ASC, del capítulo de ASC donde se tiene que tener mucha calidad en anestesia. Controlamos mucho las funciones del paciente en un momento, entonces, es una situación especial con nosotros. En términos delitos de la seguridad, el paciente es tanto como de los trabajadores. Se estima que cada año seis mil estadounidenses mueren por accidentes de trabajo y siete mil mueren por problemas de medicación, tanto dentro del hospital como paciente ambulatorio. Entonces, para que vean la magnitud del problema. y bueno, la National Patient Safety Foundation definió la seguridad como una como la ausencia de prevención y aminoración de derechos adversos y lesiones provenientes del proceso de atención para la salud. Pero la seguridad no es, no está en las personas, está en todas las instituciones, está en los procesos, es un conjunto de una interacción de todos los componentes del sistema. debe haber controles en los cuales si una persona comete un error se puedan detectar, debe haber barreras de seguridad en las cuales un error de una persona no trascienda más. Es por eso la lista de verificación, muchas cosas que sabemos que debemos usar. Los límites humanos en el proceso. Por ejemplo, a veces adecuar los horarios de trabajo por la seguridad. Sabemos que a veces no es posible, que a veces por condiciones económicas tenemos los médicos que tendrán las enfermeras, todos los personales que trabajan en un hospital, varios trabajos en distintos hospitales, pero por lo menos dentro del mismo hospital que no cumplan más de dos jornadas, cuándo hacen guardias, todo eso. Idealmente no deberíamos tener un periodo de descanso. Las personas que tienen pocas horas de sueño, que tienen muchas horas laborales, son más propensas a cometer errores. Evitar depender de la memoria. Es por eso la lista de si dejar segura, por ejemplo. Hay cosas que no vamos a depender de ellas, que se nos olvidan. Entonces cuando tenemos esta lista de verificación, que es en muchas, en transfusión sanguínea, en hemodiálisis, en muchas situaciones, podemos tener más seguridad, usar funciones restringidas y forzosas. Esto es básicamente del equipo electromecánico, del equipo médico. Por ejemplo, una bomba de infusión, si se apaga, se le acaba la pila, se descompone, se queda en apagada, no pasa el medicamento, no pasa el chorro del medicamento. Entonces, es esto que son funciones en las cuales las máquinas tienen que estar diseñadas para eso. Y si una máquina no nos funciona, podemos pedir que nos la cambien. Podemos, incluso, exigir al fabricante que cambie su modelo, estando en esa capacidad de los otros. El que tener, como a veces pasa en los hospitales, monitores de muchos tipos, bombas de muchos tipos, hacen que a veces no estemos familiarizados con la función. Evitar dependencia de la vigilancia, que no digamos, bueno, pues total, si yo no lo veo, alguien lo verá. No debemos estar dependiendo de la vigilancia. Los procesos deben ser sencillos para llevarse a cabo y deben ser estandarizados. Que ya sea una rutina que hacemos en nuestro trabajo. O sea, regresando un poco a mi hospital, los orígenes, ese es el discurso que viene al Congreso Mundial de Cardiología el doctor Ignacio Chávez en México hace 60 años. en 1958. Eso lo pueden conseguir en el Colegio Nacional. Y nos habla ahí de lo que ella veía hace 60 años. De la grandeza y miseria de la especialización médica. Y ella nos habla ahí exactamente de esto. Que el médico no es un mecánico que debe rodear a un organismo enfermo, como se arregla una máquina descompuesta. Nosotros, es un hombre que se asoma a otro hombre con afán de ayuda y ofreciendo todo lo que tiene. un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía. Nosotros, todos los que trabajamos en salud, tenemos algo de formación humanista. No somos máquinas, no somos diagnósticos. Por eso, desde la educación, tenemos que tener una fuerte, pilares de humanismo en nuestra educación médica. No nada más saber el diagnóstico, saber qué le vamos a dar, ver cómo estamos nosotros manejando a los pacientes, sino saber que son seres humanos y los que hemos estado del otro lado. Agradecemos mucho esto, que tengamos un médico, una enfermera, una secretaria que nos atiendan cordialmente, independientemente de lo demás. Este es básicamente el propósito del... ...cuáles son personas en los hospitales. Cada año, más de 400,000 personas son personas por preventable causas en los Estados Unidos. Es más de la total de los muertos de la enfermedad, muertos, y de los pales, canciones, los lugares que están aquí para ayudar a nos ayudar a estos pueblos han sido los lugares que nos hurtan. y este problema no solo es que nos atiendan a humanidad. Unos 45 centavos de cada costo que es usado Gracias por ver el video 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 Debe haber un daño físico También los daños psicológicos Les puedo decir que en un reporte de un evento adverso en el hospital Una paciente no tenía el timbre Estaba con diurético Tuvo la necesidad, la urgencia de orinar No podía desplazarse Entonces tuvo que orinar en un bote de basura que había cercano a su cama Entonces esto causa humillación al paciente Causa un daño psicológico muy importante Entonces se considera un evento adverso también No nada más que tenga una infección o que tenga otro problema Entonces debemos ver nada más lo físico sino lo psicológico Hay que incluso también tomar lo económico Que por qué, por ejemplo, a un paciente le pedimos Incarecemos el costo de salud Por qué pedimos tres estudios distintos de diagnóstico Cuando ya tenemos De acción de diagnóstico cuando ya tenemos el diagnóstico Para que le demos resonancia, ecocardiograma, tomografía Y aparte cateterismo Cuando desde el principio ya sabemos que tiene Y lo que se le va a hacer Nada más por academia Esto es válido Y obviamente el paciente tiene que pagarlo Debe ser no intencional como ya dijimos Y causado por la tensión en salud Y no por la patología de la base De base Dentro del proceso de certificación Debe haber un comité de reporte, análisis y seguimiento del evento adverso Y el principio de este es que sea no punitivo Nosotros no buscamos culpables Buscamos sistemas que podemos cambiar Procesos que debemos modificar Para que estas condiciones no vuelan a pasar Incluso dentro del análisis Hacemos que participen las personas involucradas Y nos digan, ellos qué piensan Qué pudieron haber cambiado Si vivieran lo mismo Qué debieron haber hecho para que esto no pasara Dentro de las definiciones Tenemos que son básicamente tres Cuasi falla Cuando el daño no llega al paciente Es el paciente que va con el barandal abajo El paciente que no se le hace la verificación de cirugía segura Pero no pasa nada Son cuasi fallas El evento adverso es cuando el paciente se cae De la camilla por no llevar el barandal Y el evento sentinela Que es un evento muy grave Es cuando hay muerte del paciente O daño permanente Entonces Este espectro De inflamación descuido Aquí un paciente Ya tengo un año muy grave Es lo que analiza el comité de evento adverso Nosotros tenemos sesiones mensuales Aunque tenemos sesiones extraordinarias Que siempre nos reunimos dos, tres veces al mes Para poder analizar A través del comité Que es un comité plural Tanto así que yo como anestiólogo Soy el presidente Hay Es un cardiólogo pediatra El vicepresidente Y los demás Puede haber infectólogos Caminomólogos Cirujanos Para que dentro de un Estructural colegial Podamos analizar Y ver qué es lo que está pasando Porque No es una sesión de moro y mortalidad Lo que vemos son los procesos No en realidad lo que pasó Por ejemplo Un paciente con un cuadro oncológico muy agresivo Y mal pronóstico Tiene un porcentaje de probabilidad Mediante el uso de citostáticos Se procede a dar la quimioterapia El paciente fallece Pero después nos damos cuenta De que las dosis Estaban Eran subterapéuticas Y Se hubiera Mejorado probablemente la sobrevida Usando radioterapia y quimioterapia ¿Eso se considera un evento adverso? Sí, se considera un evento adverso Porque Le quitamos una oportunidad al paciente De tener mayor sobrevida Hay que diferenciar a veces Si cuesta trabajo Entre una complicación Y un evento adverso Una complicación es la evolución De la enfermedad Y que existe durante el curso De la enfermedad agravándola Nosotros como médicos Estamos para prevenir complicaciones Para romper estos círculos De complicaciones Un problema adicional Que se presenta luego de un procedimiento Y que es secundario a ellos Por ejemplo Un cirujano En una cirugía Se contamina En el acto quirúrgico Se corta Con un paciente Con BH positivo ¿Es evento adverso o no? Esto es un accidente No hay proceso que se pueda hacer Que no ocurra un accidente Como este Un recién nacido Con un cuadro De incompatibilidad Al grupo de su niño Genere tericia Y durante la hospitalización Subfue un cuadro De carnícterus Esto es un evento adverso Porque se le hubiera prevenido Sabíamos que Puede pasar Con cifras altas de quirúrgina Entonces En este caso Se considera No una complicación De la enfermedad Sino un evento adverso Porque no se manejó Adel nuevamente Hay errores Que son Por no hacer Y hay errores Que son por hacer Lo que no hay que hacer Son errores Por omisión Son errores Por sustitución Hay muchos tipos De errores Hay instituciones Que califican El evento adverso Como cualquier evento Inusperado Obviamente esto no es Ustedes tienen que ser Como ya dijimos Con los componentes Durante la atención De un proceso De salud Y Que sea No intencional Las infecciones Es una de las Complicaciones más graves De los pacientes hospitalizados Tanto así Que sobrepasa El ámbito Del comité de nosotros Hay un comité especial De infecciones Losocomiales Que se hace cargo De todas las infecciones Que se detectan En el hospital Y se ve Cuáles fueron Las indicaciones Si hubo una Alteración en el proceso Los cambios Que hay que hacer Porque ese sería El evento adverso De mayor incidencia Las infecciones Losocomiales Estas son Nuestras Definiciones operativas Tenemos las Cuasi fallas Están enumeradas Algunas Obviamente no son todas El error La identificación De los pacientes Ausencia De marcaje quirúrgico Retraso En la atención Falta de aplicación Del protocolo universal Muchas cosas Que sabemos Obviamente Casi como procesos Hay tantas definiciones Dentro de los eventos Adversos Las quemaduras Por ejemplo Cuando no se colocan En la placa Las únicas de presión Las infecciones Perioperatorias La falta De algún dispositivo Biomédico La rompoaspiración La caída De un paciente Y esto por ejemplo Las caídas Cuando se detectan Más de cuatro En un mes Se consideran Un evento centinela Que es otra manera Como se analizan Los eventos adversos Por patrones Y tendencias Si encontramos Más de cuatro caídas O más de cinco Mediastinentes En un mes Se consideran Un evento centinela Y se procede Inmediatamente a analizarlo Y a cambiar Lo que hay que hacer Nosotros como el comité De eventos adversos Dependemos de calidad Es parte de calidad Y calidad no depende De la dirección médica No depende de nadie Depende de la dirección general Entonces Somos de alguna forma Autónomos Si bien No somos punitivos No vamos a Producir castigos Si hacemos Recomendaciones Que deben ser Seguidas Por todo el hospital Dentro de los Eventos centinela Son causas No graves El suicidio Del paciente Que se operde Por una causa Que no es Una fuga De un paciente Por definición La muerte materna Es un evento centinela Hay que estudiar Todas las muertes Maternas Independientemente Que haya errores En los sesos O no A veces Que llegan pacientes Con cardiopatías Que no deberían Incluso haberse embarazado Y se mueren Por la evolución Pero hay que analizarlas Porque eso es Incluso La jurisdicción sanitaria Va a analizar cada una De las muertes maternas Que hay en todos los hospitales Simbolismo aéreo Muchas cosas Que se pueden encontrar Esta es nuestra hoja De recolección de datos Es la hoja General Ahorita la vamos a dar En partes Este es el reverso Esto es la calificación Que es lo que hacemos Del evento En el pleno del comité Aquí lo que registramos Error Si cerro de medicación Identificación del paciente Disfunción de dispositivos Incumplimiento De una valoración Caída Quirúrgicos Aquí si describen el evento Podemos analizar Más inscritos Y ¿Qué sugiere usted Para prevenir ese tipo En un futuro? Esto Lo distribuimos Ampliamente en el hospital Y puede ser anónimo Incluso No nos interesa Saber quién lo reportó Y Nosotros lo analizamos Como comité Tenemos acceso A todos los expedientes Durante el análisis Encontramos muchas Fallas Que el expediente físico No corresponde al electrónico Que hubo omisión Que hay notas Dos días después De que el paciente falleció Porque muchas cosas Que sabemos Que pasa Durante la revisión De expedientes Entonces Poco a poco Vamos nosotros Tratando de hacer Nuestro trabajo En cascada Para que pueda Esto Mejorar Esto es lo que Calificamos Qué tipo de evento Haber eso fue Fue catastrófico La incidencia El impacto En la satisfacción Del usuario Y de la familia Eso a veces Nosotros todavía Nos fallan A nosotros como país Como ven en los videos Que les presenté En Estados Unidos Los pacientes Saben lo que le pasó A su familiar Saben qué pasó Aquí no lo manejamos Solo decir En el fondo De las discusiones Que tuvimos en el comité Qué tan preparada Está nuestra población Para poder manejar Y decirles Que por un error De nosotros Su paciente falleció O tuvo una complicación Cera Entonces Hemos decidido Que hasta el momento No lo vamos a manejar Necesitamos madurar Más como sociedad Para poder Tener esta Comunicación Con la familia Y bueno Analizamos el evento En el modelo De multicausalidad Esto lo vemos Tenemos las barreras De seguridad Que tenemos Pero a veces Se alinea todo Y pasa un evento Adverso Entonces cuando pasa esto Nosotros debemos Hacer un proceso Que tenga una barrera más O hacer que estas barreras No coincidan Por ejemplo Que nuestro expediente Electrónico No puedan poner Prescribir un medicamento Si todavía no pasan El apartado de alergias Si no llegan El apartado de alergias Y el peso del paciente No pueden poner Una prescripción Es una barrera Que estamos poniendo Para que no pongan Un medicamento Al cual es alérgico Al paciente Por decir algo Este es Conoce como El modelo Del queso suizo Queso bourguer Pero El queso bourguer No tiene el Este es El modelo Y todo se basa En el evento adverso Realmente cuando pasa esto Algo que no funcionó Es cuando vamos a poder Nosotros muchas veces En retrospectiva A ver que podemos modificar Y si bien ya alguien Sufrió el daño Esperar que nadie más Logra sufrir con esas circunstancias Esas condiciones que se dan El evento centinela Es lo que más tememos Es cuando el paciente fallece El equipo Tiene un daño grave Se debe analizar rápidamente Hay un comité Hay un equipo Que se junta en el comité Para poder analizar esto Y parte de esto Es la Entrevista con las personas Se usa Un análisis especial Un trato especial Que es el análisis Causa raíz En el cual Nosotros Sistematizamos Cómo vamos a tener La aproximación Los mejores que hacen El análisis Causa raíz Son los ingenieros industriales Por ejemplo Es de lo que estamos tomando Para estar en la industria Y viene de la psicología industrial Incluso hay una guía técnica De la Secretaría de Salud En la cual nos dice Cómo hacer Las partes mínimas Esenciales Del análisis Causa raíz En el TEC de Monterrey Ya existe la especialidad De calidad Como residencia Médica Están siendo ahorita Muy cotizados Porque todos los hospitales Sobre todo los privados Los contratan Para tener Sus departamentos de calidad Y garantizar la certificación Pero es otro mundo La calidad O sea Les podría decir Que nosotros Que somos más operativos Más médicos Pues nada más Somos como aficionados A calidad nosotros Este es el diagrama Del evento adverso Del evento centinela El diagrama de Ishikawa Y espinas de pescado Que se llama En el cual Veamos Qué fue lo que le pasó Al paciente Y los factores Que contribuyeron Para que se diera esto Vamos a ver Brevemente Un análisis De un evento Deben centrarse No dejarlo muy abierto Debemos saber Exactamente Qué es lo que pasó Tenemos el tipo De evidencia De entrevistas La evidencia física Y visitas A los sitios Donde pasó A lo mejor Había poca iluminación A lo mejor No había condiciones En el trabajo La documentación A veces los experiencias Están muy mal Y sabemos Que es mucho La carga de trabajo De los residentes Sabemos Que a veces Las notas No las supervisan A veces Hay puntos Nada más En vez de una nota Hay muchas cosas Que se han descubierto Pero Mucho es Incluso Para la protección Médico legal Si pasa A mayores Cualquier evento De esos Y a las personas Que entrevistamos Que somos involucrados Les preguntamos Qué ocurrió En qué se basó Para tomar su decisión Cuál era su objetivo En ese momento Qué ocurrió entonces Afortunadamente Ahorita En medicina Y en todas las instituciones La formación De los médicos Los residentes Deben ser supervisada Eso es un punto Que nos apoya mucho Dentro de los factores De pacientes Sabemos Qué factores Del paciente tenía Los factores individuales Qué enfermedad tenía Podríamos hablar Nada más De una sola plática Del manejo Del De un evento Del análisis De un evento Sentinero Entonces lo voy a pasar Rápido Los factores de tarea Cómo están organizados Los procesos A quién le tocaba Cada parte Del proceso de salud Cómo se comunicaron Es lo que hemos visto El 90 Más del 90% De los errores Que hemos detectado Nosotros en el instituto Son por errores De comunicación No nos comunicamos Como deberíamos No trabajamos En equipo A veces cada uno Ve su parte Del paciente En el frólogo De la de hemodiálisis En el anestesiólogo Del trans El cardiólogo Hace su valoración Y no se involucran Tanto En la continuidad Y en la atención médica Que es uno de los puntos También donde tenemos Debilidades La educación Si el personal Que está manejando Los monitores No ha tenido El curso de capacitación De monitores El curso de bombas Todo eso Debo tener en educación Y entrenamiento Los equipamientos Tuvo un desenlace Malo Porque no teníamos El equipo necesario Porque no había Oxímetro de pulso Porque no había Carnógrafo Qué fue lo que pasó Las condiciones De trabajo De sobrecarga De trabajo Era una enfermera Para 20 camas Qué es lo que estaba Pasando en ese momento No se pudo valorar El paciente Porque se había Mucha filtra programada Y bueno También a los jefes Les toca su chamba A los directivos Qué factores De organización Y qué factores De estrategia Y qué políticas Tenemos En la organización Del hospital Todos somos responsables De este Comunidad De no nada más Del operativo Sino del personal Que vean pacientes Hasta el personal Que lo dirige Este es por ejemplo El análisis Que hicimos De un paciente Que muere Durante el transanestésico Por la colocación De un catéter De diálisis peritoneal Hicimos el análisis Es un paciente De 59 años Que se infartó Hizo choque cardiogénico Salió Hizo falla renal Diadético Entonces Estaba en hemodiálisis Lo quería pasar a PENCO Para darlo De alto al hospital Porque ya se había tenido El máximo beneficio Y dentro del análisis Se vio que por ejemplo Contaba con dos Valoraciones Preanestésicas No existía valoración El día previo El día de la cirugía La nota no estaba concluida La nota que sí Estaba concluida Tenía cinco días Posteriores Una nota que desapareció Y sobre todo Se omitió Que el paciente Se tenía una Fracción de inyección Del 12% El cardiólogo Nunca dio una recomendación Cuando Sugerir O hablar con el equipo Y decir Este paciente No va a tolerar Una anestesia general Hay que intentar Con anestesia local Y sedación Al área basal Al área basal Se atrofia El sistema es al 17% Se decide La anestesia general Imagínense un TENCO Aquí Es algo chiquito No pasa nada Se hace la cirugía Y después Cuando le suban Este paciente Sufre un colapso cardiovascular Fallece Se hace un mapa De hecho Donde se va haciendo La distribución De qué fue Esto es de otro caso Lo traje nada más Para ilustrar Y dentro del análisis Que se hizo en este caso No se realizó Una valoración Planestésica Completa Actualizada No se usaron Escaras de riesgo Ya el Goldman El Goldman es el 77 El Goldman ya pasó de moda Con la bispleta Eso ya no se usa Hay nuevas escalas El NSQIP El análisis Del riesgo De GUPTA El American College of Surgeons Hay muchas maneras Como podemos hacer Valoraciones preanestésicas Del paciente cardiopatario También tenemos que autorizarlo El personal El personal no se comprometió O sea No fue a ir a hablar El cirujano No fue para decir A la decisión Oye el paciente está muy mal A mí me dijo el cardiólogo Que está muy mal Hay que dar la anestesia local Como ves Yo pienso hacerlo Con anestesia local Y sedación Y fue uno de los errores Que hubo La comunicación Las tareas No se dieron El seguimiento De la continuidad De la atención Del paciente La inadecuada comunicación En el grupo A mí por qué me vas a decir Qué anestesia le doy O sea Son a veces Contos de poder Mal entendidos Que tenemos Por donde no permitimos Sugerencia Ni trabajo en equipo No hubo roles De liderazgo No hubo un líder Que dijera A ver Este paciente Tiene esto y esto Y vamos a hacer Esto y esto Y vamos a intentarlo Y si no tenemos Otras posibilidades Pero nadie Llevó liderazgo En el manejo De ese paciente Las notas Todas mal Evidentemente No hubo fallas En recursos materiales Y la comunicación Del equipo Dentro del análisis Causa real Se encuentra una causa Y la causa Que encontramos Fue Falta de elaboración No hubiera estado presente Habría ocurrido El incidente Y se concesionan Estas preguntas Y por eso se decide Si tienen que estar Positivas Todas estas preguntas Para haber Identificado Efectivamente La causa Hacemos recomendaciones Y las hacemos A todas las áreas Pero no nos quedamos Ahí de recomendaciones Hacemos como La Comisión De Derechos Humanos Y ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros como comité También tenemos que hacer algo Por ejemplo Una vez A unos niños Se les cayeron las bombas Se les cayeron las bombas Se les cayeron las bombas En la cabeza Al niño Allí enfrente de la mamá Y en los elevadores Vimos que no tenemos Un proceso de traslado seguro Entonces empieza A desarrollar Un proceso de traslado seguro Donde evaluamos la indicación Estratificamos el riesgo ¿Qué necesitamos tener En cada uno De los traslados Del paciente? No es lo mismo El traslado Que es mayoría Del paciente Que en la silla de ruedas Lo llevan a radios X Que el paciente Que está en terapia intensiva Lo llevamos a Amodinamia O a cirugía Por ejemplo Y de esta manera Hacemos Sin meterlo mucho En este protocolo En este proceso Que salió del comité De evento adverso Si es un paciente Estable, inestable ¿Qué vamos a necesitar? Si tiene que ir El anestesiólogo ¿Es un riesgo crítico? Todo esto Entonces no es nada más Señalar Está mal esto Y hay que hacer esto Sino promover el cambio Hacer algo distinto También hasta avisar Al área Que ya vamos para allá Porque es frecuente Que el paciente Nadie lo espera Incluso Empiecen a salir Artículos en anestesia De calidad Donde se inspiran En aspectos navales Militares Como les decía Eso lo presentaron En el congreso Del año pasado En Boston De la América Lista de cirugía De seguridad En anestesia Está en esta Pueden bajar Estas listas Y todas las cartas En este sitio Lo hace la Colaboradora De la Universidad Stanford Y hacer Listas de verificación De urgencia Para cirugía En algunos hospitales En el hospital Inglés Por ejemplo Ya las tienen En los quirófanos Pegadas a los coros De anestesia Son listas Muy sencillas De 28 eventos Los más ocurridos En quirófano Nos dicen Por ejemplo Paciente En fin de asistoria Es esto ¿Qué hacemos? Pidan ayuda Vean la carta Hay que decirle Al equipo El paciente En asistoria Vamos a seguir La carta De alguna forma Un ACLS Pero con cosas Más quirúrgicas Por ejemplo Y les digo esto Porque es mi caso Por todo lo de anestesia ¿Qué pasa Cuando un bloqueo Se sube? Y el manejo De crisis ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar Todas estas crisis Que tenemos Con los pacientes? Esa es la experiencia Que tenemos nosotros En el comité Como ven Empezó en el 2011 Teníamos muy pocos Eventos reportados Y empezó a crecer Conforme creció La cultura En el hospital De reporte Porque ven Que estamos haciendo Mejoras Falta 2007 Que fueron Más de 700 pacientes Duplicamos Vamos a llegar Al momento Que ya lo vamos a crecer Pero La cultura de reporte Ha mejorado Entonces Es uno de los Logros Que hemos tenido En el comité Lo más que tenemos Hasta el 2016 Han sido Eventos adversos Idealmente Un hospital Debería tener Cuasi fallas Porque quería Decir que Estamos detectando Las fallas Antes de que llegue El paciente Esto lo estamos Empezando ya a lograr Este es el primer Semestre de 2018 El reporte Que se hizo En el Alcocacet Que todos los hospitales Tienen un cocacet Y realmente Lo que más hubo Fueron cuasi fallas Porque también empezamos A ver Farmacéuticos En los pisos Donde ven La conciliación De medicamentos La dosificación Todo eso Y Los eventos Sentineles Permanecen Más o menos Estables Y los adversos También Comparados De 2018 A 2017 Como ven En algunas cosas Que decimos En las cuasi fallas En eventos adversos Entonces Eso es parte De la evolución De los comités Y de todos los hospitales Vamos cambiando Conforme va a pasar el tiempo Pero cambiamos Para mejorar Como ya hemos visto Esto ha cambiado Y Tenemos mucho más Cuasi fallas Muchos son Erreros en la medicación En la identificación De los pacientes Y si le hace Un subanálisis Se ve que área Del hospital Está fallando Y se tiene que reforzar No es nada más En los datos Sino hacer algo El comité Tiene que hacer Tiene mucho trabajo Y tenemos que hacer Muchas cosas Para mejorar Toda la atención En un hospital Los eventos adversos Más o menos Se mantienen Pensamos a veces Que por los turnos Puede haber Turnos que fallen más Que los de la noche Pues este Se van a dormir O que los de fin de semana No saben De la jornada No saben mucho Que hacemos Pero no Realmente La mayoría de los eventos Es en la mañana Evidentemente Porque ahí se dan Las prescripciones Se vayan a los pacientes Hay mayor actividad Y no necesariamente Los enlaces Hay mayor incidencia También esto Tenemos que analizar Y la evolución Ha seguido Más o menos igual Tenemos una distribución Más o menos homogénea De eventos adversos El turno no tiene que ver nada Y bueno Esto es analizar Hacer estrategias De mejora Y llevar a cabo Las mejoras Que tenemos que hacer Hacer una implementación De todo esto Y realmente No nada más Quedarnos con saber Qué está pasando Sino Cambiar los procesos Estarnos revisando Continuamente La tecnología Nos hace que Cambiemos todos los procesos Y bueno Saber que Es un sistema Muy complejo Y debe ser De alta confiabilidad Del sistema De las personas En salud Es por eso Que a veces Tenemos en la cabeza Ni cosas A veces Pasan cosas Que no deberían pasar Y esto es un trabajo Que es Importante Es apasionante Saber que podemos Hacer algo Por mejorar La atención De los pacientes Que no deberían pasar Que no deberías pasar O que no deberían pasar Por error Sino asmagre Gracias por ver el video 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 Gracias